¿Alguna vez te has querido ver como tu youtuber favorito? Y no hablo de este, ni de este, sino de yo ¿Te quieres ver así con una corona, con unos audífonos, con unos lentes y el cuerpo super mamado? Si quisieras poder comprarte lentes y caras feas para vestirte así troller amigos Pues estás en el video correcto, te voy a decir cómo vestirte de rico sin tener Robux O sea, cómo ganar Robux gratis más o menos Ey, ¿qué le está pasando a este pibe? Sálvenlo, se lo están llevando Recuerda que para que este truco te funcione Lo único que tienes que hacer es darle me gusta antes de que el video empiece Eso te proporciona el doble de suerte para que el truco te salga También no olvides suscribirte al canal para que te notifique cuando yo suba otro video muy famoso Me quiere arrestar este niño, no puede, toma No puede ser amigos, vamos a hacer el truco más viejo de todos para escapar Uno, dos, sácame de aquí, sácame de Latinoamérica Sí, por fin soy libre, soy libre de Latinoamérica No, estoy de vuelta a Latinoamérica Primero tienen que saber que Navidad ya se acerca O sea que ustedes deben tener Robux, ok Entonces vamos a buscar la palabra Rich Que significa rico en inglés Le vamos a dar click en donde dice Experiencias Y ya que le den click en Experiencias Van a querer jugar juegos que digan como Crece rico Navidad, ok Aquí puedes agarrar también amigos Una billetera de Dahoud Y un arma de Dahoud, ok Para los que juegan a Dahoud Y acá pueden recoger amigos cosas de Murder Mystery Como la pistola y un cuchillo Así que si quisieras fingir que tienes, no sé 24 millones de dinero en Dahoud Aquí puedes venir, este es el juego correcto Si quieres fingir que tienes un cuchillo croma de Murder Mystery Este es el juego correcto También para las personas que aman los Dominus Y quieren su foto de perfil de Dominus Con tan solo tomar una captura de pantalla Este es el lugar correcto Por ejemplo, yo voy a venir y me voy a equipar Yo creo que sé este Lo voy a dar a equipar y ahí está amigos Ahora, ¿Cómo le harías Sonic para equipármelo? Bueno, para tomarte una foto de perfil Nada más vienes arriba a la izquierda En donde dice Settings o Ajustes Le vas a dar a esconder GUIS Y lo vas a cerrar Y ya no hay nada de menús por los lados y eso Así que puedes venir bien a Agustín aquí Y puedes tomarte una foto de perfil ¿Cómo le haces? Pues así Tomas el área y listo Ahí está mi nueva foto de perfil amigos Nueva foto de perfil, soy rico Voy a iniciar mi avatar De hecho, se le puede caer Sí, se me quitó ¿Qué más? ¿Qué más hay en el mapa amigos? Pues tenemos lentes, yo la verdad tengo unos lentes Aquí te puedes remover también los lentes que ya traes ¿Qué más tenemos por este lado amigos? Tenemos cosas de reinas de la noche No me gusta nada de eso Así que vamos a pasar a la siguiente área También te puedes equipar cualquier calamar de estos Y quiero probar yo amigos lo de Dahoud A ver, me voy a equipar lo de Dahoud Vamos a ver si esto me da dinero infinito A ver, Dahoud De este lado amigos encontramos los audífonos Como los que yo tengo en mis orejas Con estos audífonos deberías de ser rico Bueno, ya me cambié la cara Mi avatar vale muchísimo más Ya vale como 80 mil Robux O 100 mil Listo, ya con esto ya la hice Miren, también encontramos Valkirias Ok, si quieres equiparte uno Ahí puedes equiparte uno Quiero la cara roja amigos No, ahora cuesta un millón de Robux Meto número 2 Para sí tener Robux en tu cuenta de Roblox Vas a venir a Google Vas a poner Rich Vas a darle a Buscar Le vas a dar clic en Buscar Y te va a traer esta parte Donde dice Coolbooks Login Vamos a venir a Coolbooks.live Les recuerdo Vamos a ver cuál es el link que me abrió Coolbooks.live Ahí se los voy a estar escribiendo Y pues yo voy a cerrar sesión No sé por qué tienes sesión iniciada Pero bueno Le van a donde dice Registrar No te pide más que tu usuario de Roblox Nunca te va a pedir contraseña Aquí hay una de mil Robux Amigos Está épico Vamos a buscar una Que te dé como Más o menos 100 Vamos a buscar una Que te dé poquito más Este juego es de restaurante Si es un juego Dice Juegalo y completa el nivel 16 Lo voy a descargar en mi iPhone Lo voy a escanear Y ahorita vuelvo con ustedes Amigos Acabo de terminar la oferta De 195 Robux Que yo la terminé Y tengo 0.5 Robux Lo voy a refrescar Le pueden dar a ganar de nuevo Y pues como pueden ver Se refrescó ya Y tengo 195.5 Le vamos a dar click en reclamar Bueno ya en Roblox Ya que lo retires amigos Deben de estar en tus Robux pendientes Yo tengo 30.067 Le van a dar click en donde dice Robux Para ver tu cantidad Y como pueden ver Tengo Robux pendientes 309 Antes tenía más poquitos Entonces tenía la mitad más o menos Pero ahora gracias a la página Tengo 309 Recuerden que esa página La voy a dejar en la descripción Se llama coolbooks.live Por si quieren Y ahora les voy a decir El método número 3 Para ganar Robux En Roblox Bueno pues la verdad Es que me estoy quedando pobre Con 30.000 Estoy esperando 300 Pero yo quiero tener 100.000 Así que mi meta Es tener 100.000 Robux Voy a subir estos videos Hasta que tenga 100.000 Vamos a buscar Robux Y la vamos a dar en experiencias Vamos a ver que me aparece Obby de Robux Otra vez Roblox gratis Otra vez Este me llama la atención 2 millones Robux Obby Y dice Robux Porque si dice Robux Lo banean Bueno les voy a decir Si sirve o no sirve Para que ustedes No gasten su tiempo Viniendo aquí Pues la verdad Es que si vas a parecer rico Si vienes Porque creo que te puedes Equipar la ropa Que está aquí O me equivoco A ver La miseta de Fortnite Ah no Te están vendiendo ropa No la compren Bueno al parecer Este solo es un Obby normal No tiene nada de épico Es un obby normal Así que si quieren pasárselo Todo por Robux Hasta allá al fondo Pues jueguenlo Bueno amigos Voy a jugar el juego Número 2 Que se llama Robux Este juego siento Que también te da Robux Y que es más corto Ahí tiene un símbolo De Robux Este si confío Si confío No no hay nada Le borraron el juego Al que creo El juego este Y los Robux Bueno otro juego Que si te va a servir Es este Se llama Try on catalog items Significa probarte Artículos del catálogo Gratis En este juego Vas a ser rico Si o si O vas a parecer Que tienes Robux Porque te va a poner Todo el catálogo Y te puedes probar Todo el catálogo Gratis Ok aquí está Una cosa de Robux Donados No le han donado nada Eh pues cuesta 19 Robux No sé si donarle Creo que no Si amigos Aquí está lleno de ropa Te puedes probar Todo el catálogo Gratis Y fingir que eres rico O un niño De esos que busca novia Ahí está Miren Si te quieres poner La animación ninja Lo único que tienes que hacer Es venir Y te paras aquí Y te da la animación No me la creo A ver Cartoon Si amigos Te da todas las animaciones Compararte en ellas Este juego está épico Si quieres flotar También te la puedes equipar aquí Para grabar un gameplay O algo Eh Que más hay No Como estoy flotando No estoy tocando el piso No Ok tengo demasiada ropa Ey Sonic Soy subes desde 2019 Ey que onda Un saludazo A XDD Eh vamos a ver Su nombre real A I Relx Un saludazo bro Gracias por apoyarme Lo voy a decir Gracias Eh Saludos bro Gracias por estar en mi gameplay Si si quieren unir Ya saben El link en la descripción Ey un saludo también A Keepro Que se unió a mi gameplay Con ropa de Naruto No 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 Me encanta Hola Hola Ja Dios Tenieron muchos subs Un saludo a todos los suscriptores Que se están uniendo Pero bueno Vamos a probarnos cosas Eh Que más me puedo probar Que se ve chido Bueno primero que nada Queremos ropa de hombre No de mujer Así que venimos de la izquierda Vamos a seleccionar un traje O algo así No me pueden decir Que con esto no parezco Robux No me pueden decir Que no parezco rico Con este traje Miren mis subs Este men ya parece De Robux Y mira el Naruto Va a pasar de ser Naruto A ser rico Finos señores Ven Si somos bastante finos señores Por vestirnos así Dios Es que te puedes probar todo Ya los voy a llevar Acá las caras Nos vamos a equipar Una de estas caras De hecho Eh Que cara es la rica A ver Que cara cuesta mucho Robux Miren la cara kawaii Que me puse amigos Pues bueno Este juego Va a estar también En la descripción También aquí te puedes cambiar El tono de piel Si quieres Si quieres quitártelo Si quieres escapar de la tama Amigos Y ya no ser moreno Así Te puedes poner la piel Más blanca Así Y pues bueno Este juego está chido Si les gustó el video No olviden darle me gusta Amigos Les voy a dejar los links En la descripción Dale me gusta Y comenta Que te voy a dar un corazón Suscríbete al canal Para ver otro gameplay De estos Y nos vemos en el siguiente video Saludos a los que sonieron Bye bye Adiós Alten conmigo Si saltaron todos Se los agradezco de todo corazón Que se hayan quedado hasta el final La verdad Los amo mucho Y hasta luego guapos Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y bueno Gracias por verlo guapo Te veo Hasta luego Adiós De tanto dinero Hasta parece al Capone Tienen un ejército Doscientos mil matones Que se escapan de la cárcel Si les salen los cojones El donador número uno De todo el mundo entero Que se escucha Está bien alto Primo Que eres el primero Lo hace por